Capítulo 81, Oposición. Oh, todo eso pasó. Decidí explicarle a Rico varias de las cosas que nos pasaron. Por supuesto no puedo contarle todo, por lo que dije algunas mentiras. En primer lugar, no conozco a nadie más que a Frogita, claro desde que fui convocado a este mundo. So Takun, primero debo decirte gracias. Gracias por salvar a Cheryl. No se supone que ella debiera hacer algo así mientras yo estaba fuera de Saint-Belly. No. Ambos nos beneficiamos mutuamente de haberla salvado, así que está bien. Originalmente, Cheryl y yo nos conocimos cuando unos traficantes de esclavos vigilaban las deudas de sus padres. Rico-san parecía estar triste, pensando que ella era responsable de que Cheryl cayera en dicho dilema. Y es por eso que los acompaña un monstruo, Carolina, que estaba atrapada en la tienda de Bakuraja. Eso es correcto, Caro no es un demonio maligno como usted piensa, Rico-san. HMM y ciertamente he escuchado muy malos rumores sobre Bakuraja, tu comportamiento tan valiente es digno de elogio. Estuvo bien. Persuadiéndola con mis palabras, parece que Rico-san ha creído lo que dije. Parece que fui capaz de esconder lo que quería apropiadamente. Pero poco después de que tranquilicé mi corazón. Pero es una pena y no importa en qué circunstancias, no puedo dejar ir a un demonio. ¿Qué? Rico-san sacó de su cintura una espada gemela y saltó contra Carolina. Carolina que se sorprendió, rápidamente se colocó en posición de combate, repeliendo a Rico-san. Wow. A diferencia de antes, tienes una gran velocidad de reacción. Pero igual antes tus amigos me hicieron retroceder. Rico-san ¿y por qué? Soutaku, estás cometiendo un malentendido, no hay demonios buenos en este mundo, solo te está engañando. No. Rico-san está equivocada. No creo que Carolina sea un demonio maligno. Si Carolina fuera realmente un demonio malvado, me hubiera matado por haberla usado antes. Ahora lo sé. Por tu forma de pelear eres un demonio veterano del ejército del Mahou. ¿Cierto? Caro no es como Rico-san piensa. ¿Un demonio veterano del ejército del Mahou? Rey demonio. Eso no es cierto. La gentil Carolina que conozco no podría cooperar con una organización tan terrible como el ejército del Mahou. Seguramente Rico-san está en un malentendido. Amo, por favor, quédese atrás. No tiene sentido decirle eso a alguien que odia a los demonios. Y entiendo. Voy a confiar en Carolina hasta donde pueda. Es por eso que decidí guardar silencio para ver la pelea de las dos. HMM, es un ataque bastante fuerte para un humano. También noté lo que Carolina dijo. Rico-san manipula hábilmente las dos espadas que tiene, incluso si la comparas con otro humano. Yo que obtuve una diosa y adquirí mucha experiencia, mi estadística de velocidad podría estar a la par con Rico-san. Cuju. Reducir. Un buen movimiento, debo rendir mis respetos a usted y así que pelearé en serio. Declaró inmediatamente después Carolina. Un par de alas de murciélago crecen en su espalda, mientras dos grandes colmillos se asomaban por su boca. Vampiro grado SLV 173. Vitalidad 1732. Fuerza física 1240. Magia 1520. Maná 1428. Habilidades. Magia de fuego, avanzada. Magia de viento, avanzada. Magia de agua, avanzada. Magia de oscuridad, avanzada. Magia de luz, intermedia. Lo que estaba frente a mí, era alguien que ha abandonado su forma humana. Carolina se ha convertido en vampiro. En conclusión, la feroz lucha entre aquellas dos personas se hará realmente seria. El puño de Carolina, que estaba en modo vampiro, golpeó el costado de Riku. Gutsu. Aparentemente, el golpe de Carolina que excede al valor de mil en fuerza muscular parece tener un poder inimaginable. R Riku-san. Es demasiado. ¿Acaso murió de un golpe? Riku-san, que fue atacada por Carolina, parecía estar aturdida, además de tener sangre saliendo de su boca. No te preocupes, extendí mi mano al momento del impacto para no matarla. Bueno, está bien, creo que eso está bien. Pero y si la dejas como está, perderá la vida en menos de una hora por la hemorragia. Eso no es bueno en lo absoluto. Carolina no se preocupa en lo absoluto por personas que no sean yo. Oye, Caro, ¿puedes usar tu magia para curar la herida de Riku-san? Por favor, debo averiguar que tiene. Ciertamente mi maestra es alguien increíble y pero para que ella odiara tanto a los demonios, seguro que hay algo mal. Lo entiendo. Tomaré medidas inmediatas. Supuse que ella había predicho esta situación. Cuando convencí a Carolina, trabajó en el tratamiento de Riku-san rápidamente. De esta manera, decidimos esperar a que la herida de Riku-san sanase. Capítulo 82, Liquidación barra Exterminio. HMMMI, entonces. Tomó unos 10 minutos más o menos. Después de que se cerró su herida, Riku-san estaba abriendo sus ojos lentamente. Bueno y parece que fui derrotada, y es bastante risible haber recibido tratamiento médico de tu compañero demonio. Riku-san, que estaba consciente de haber sido tratada por Carolina, estaba mostrando una sonrisa afligida. Umi, ¿puedo preguntarte qué sucedió? ¿Eh? ¿A qué te refieres? ¿Por qué Riku-san odia a los demonios? Escuché de Sherik que antes no tenías tanta hostilidad hacia ellos, ¿cierto? Si eso ya no es cierto, déjame contarte una historia. Así que recibí de Riku-san, varias historias sobre demonios. En un cierto día, un aventurero de la ciudad de Sainte-Belle estaba cumpliendo su misión, persiguiendo a cierto demonio. Más tarde supe que el nombre a ese demonio era Riu-rona Kururu. Parece que ella fue la ex jefe de división del ejército del Mao significa mujer dragón o emperatriz dragón pero me gusta más en japonés. Mao significa rey demonio, como ya deben de saber. ¿Y eh? ¿Es idea mía? La expresión de Carolina cambió bastante cuando escuchó el nombre de Kururu. Kururu fue el peor demonio. Creaba hambrunas, incendiaba los pueblos pequeños y devoraba a la gente, asesinando a todo aquel que viera. Yo y fui parte de uno de los seis equipos de aventureros categoría A, que fueron a la misión de subyugación de Kururu y fue inesperadamente divertido. Todos y estuvimos conviviendo muy bien. Compartíamos aventuras desde el momento en que la misión comenzó y bromeábamos juntos. Esto es realmente impactante. La voz de Rikusan temblaba conforme su explicación avanzaba. Kururu ya no existe, pero los restos de su ejército de demonios están dispersos por todo el mundo, atormentando a los humanos, así que decidí actuar como un cazador de demonios para despejar el pesar de mis compañeros. Fue en el mismo momento en que dejé la ciudad de Saint-Bel y me separé de Sheryl. Sé que fue malo para Sheryl, creo que esa ha sido mi peor decisión. Simplemente salí de la ciudad sin decirle nada a nadie. ¿Fue así? No lo sabía. Si existen buenas personas que están relacionados con el ejército del Mao como Carolina y Yuuko, también debe haber seres abominables. Si hubieran asesinado a un amigo importante para mí, podría haber tomado las mismas medidas que Rikusan. NT. En ninguna parte de la traducción dice específicamente que alguien muere, pero por la reacción de Riku, se puede intuir. Y entonces, ¿por qué Rikusan está en la cordillera Ryuzoku? ¿Hay algo relacionado con los cazadores de demonios en el área? Así es, escuché que la gente del grupo de la Riu Onakuru vino aquí, entra y sale de la cordillera Ryuzoku, por lo que estoy construyendo una base en varias partes de la montaña y persiguiendo su paradero. Eso es todo. Y... Ya veo. Lo que nos platicó está conectado a esto. Cheryl quedó impresionada con el diseño de la cabaña porque fue hecha por su maestra. Amo, entiendo que hay muchas cosas que escuchar, pero ya es hora de descender la cordillera. Wow. ¿Tan rápido? Esto pudo haber sido peligroso. Me olvidé completamente de la hora. Actualmente está esperándonos al pie de la montaña un conductor en su auto tortuga. N.T. ¿Por qué no ha buscado capturar uno? Si lo dejábamos allí, pasando más de mediodía, él regresará a la ciudad de Saint-Berry y nos dejará aquí. Rikusan, vendré aquí de nuevo muy pronto. Y ya veo, tienen un auto tortuga esperando abajo, entonces lleva contigo esto, por favor. Anillo contra la muerte instantánea clase A, anillo que evita el daño mortal, su efecto se activa una vez al día. Entonces Rikusan me lo entregó, era la primera vez que veía un artículo de clase A. Esto es I. Ir de aventura es algo peligroso, ¿podrías dárselo a Cheryl? Fue un pago del gremio por pelear contra el ejército enemigo y es un equipo realmente costoso, pero no me interesa por ahora. Ya veo. Rikusan está pensando en su discípula. Ciertamente, el estado de Cheryl es el más bajo entre nosotros. Con este equipo, podríamos reducir el riesgo de grandes daños para ella. Planeo permanecer en la cordillera Ryuzoku durante unos seis meses, ¿me dirás si escuchas alguna información sobre Ryu o Ona? De acuerdo, volveré para informarles y sé algo. No sé si fue una buena elección haber venido a la cordillera Ryuzoku. No pude conocer al dragón que esperaba, pero creo que pude obtener varias cosas inesperadas en esta expedición. Capítulo 83, Fusión X Fusión. Fue estoy exhausto. Después de muchas cosas, por fin regresé a la mansión. Aunque bajamos a toda prisa por la montaña, llegamos un poco tarde en cuanto a la hora establecida y nos hicieron un recargo. Me alegra que finalmente nos dejaran subir para regresar, pero a partir de la próxima vez tendré que pensar cómo no gastar tanto el dinero. Mensaje del sistema. Por favor, elija el monstruo base. Afrodita Carolina Barton Sherylot Elrodyuuk O'Rewolf Golem Adamita Kedamaro Goblin Knig Light Mash Fire Fox Mad Mash Lizardman. NT. Oh si y hoy toca, regresé a la mansión. Llamé a Lizardman en el jardín y decidí comenzar a trabajar en la síntesis. Los únicos monstruos que tengo esta vez son estos cuatro Lizardman. No he podido obtener el dragón que deseo, pero ¿y cuál sería el resultado de combinarlos? Seleccioné a Lizardman como el monstruo base, y después seleccioné a Lizardman como el material. Entonces ¿y qué saldrá de esto? Mensaje del sistema. ¿Es posible evolucionar en el siguiente monstruo, lo sintetizarás? Si no. Lizard Lancer 1 Encyclopedia No 52 Raza Dragón Grado de Vitalidad 125 Fuerza 100 Magia 65 Mana 50 Habilidad Magia de Fuego, Principiante. Condición de evolución Lizardman X Lizardman y un monstruo que se transforma en una especie menor de la raza Dragón. Le es posible usar varios tipos de equipo. Dependiendo de cómo se nutra, existe la posibilidad de varias evoluciones. Y. En la pantalla se mostró el estado del Lizard Lancer. Como hay limitaciones en la cantidad de demonios que puedo usar, los monstruos sintetizables se deben sintetizar dos a la vez. No hay razón para no sintetizarlos. En el siguiente momento, cuando presioné sí en el mensaje del sistema. Los dos Lizardman fueron envueltos en luz, creando finalmente un nuevo monstruo. Cupo. ¿Uni realmente evolucionaron? El nuevo monstruo que apareció ante mí estaba mirando a los dos Lizardman con curiosidad. No. El color de su piel difiere ligeramente cuando se mira de cerca. Sus ojos eran extrañamente lindos a pesar de estar perdidos y no parar de lagrimear. Es una sensación jodidamente molesta, es como ver una variación del demonio 2P con otro color. NT. O sea, se refiere a que de tener dos Mario, obtuvo un Luigi. Jeje. Bueno, no me preocuparé por los Lizards Lancer por ahora. Lo que estoy deseando es fusionar dos Lizard Lancer. Según la explicación general, Lizard Lancer parece poder evolucionar. Tal vez y es posible que pueda obtener un dragón genial. Mensaje del sistema. Por favor, elija el monstruo base. Afrodita Carolina Barton Sherylot El Rodjuco de Wolf Golem Adamita Kedamaro Goblin Kniglight Mashfire Fox Madmash Lizard Lancer. Elegí Lizard Lancer como el monstruo base, seleccioné también a Lizard Lancer para que sea el material. Entonces, ¿qué saldrá? Mensaje del sistema. ¿Es posible evolucionar en el siguiente monstruo, lo sintetizarás? Si no. Lizard Win 2 Enciclopedia No 54 Raza Dragón Grado C Vitalidad 205 Fuerza 180 Magia 135 Mana 100 Habilidad Magia de Fuego, Intermedio. Condición de evolución Lizard Lancer X Lizard Lancer Y Un monstruo que se transforma en una especie intermedia de la raza dragón. Adquirió la habilidad de volar al crecerle alas. Dependiendo de cómo se nutra, existe la posibilidad de varias evoluciones. Tal vez y en esta ocasión y saldrá un dragón genial. El que le crezcan alas al cuerpo del Lizard Man puede que sea la realización de mi sueño de tener un dragón. No hay razón para no intentarlo. En el siguiente momento presioné sí en el mensaje del sistema. Los dos Lizards Lancer estaban envueltos en una fuerte luz, fusionándose en un nuevo monstruo. Cupo. Maldición. Nunca pensé que saldría esto. La apariencia del Lizard Win no se siente diferente a la del Lizard Man. Solo las dos alas que crecieron en su espalda son realmente maravillosas, pero la verdad no hay ningún otro punto que muestre su evolución. ¿Acaso el gerente de diseño tenía mucho trabajo? Si esto fuera un juego, realmente pensaría que la persona encargada de esto se encontraba cansada. Maldición. No pude alcanzar mi objetivo a pesar de ir a la cordillera Ryuzoku. Aparentemente, el camino para obtener un dragón aún será muy largo. 1 Lancero Lagarto 2 Lagarto alado barra ala lagarto. Capítulo 84, Guardián de la casa barra ama de llaves. Después de que terminé la síntesis, era hora de cenar. Cuando llegué un poco sudado a la mansión, decidí unirme con los demás en el salón. ¡Ey, Caro! ¿Qué está pasando? Los gritos de enojo de Afrodita resonaban por el pasillo. Tengo hambre, pero no puedo estar satisfecha solamente con esto. El argumento de Afrodita de hecho era correcto. Carolina siempre preparaba platos bastante deliciosos, pero el platillo de hoy era principalmente los restos de ayer y tenían menos sabor. Aunque Afrodita no tenía nada que reclamar, ya que se pasa todo el día durmiendo en la pelota. La verdad, me gustaría saber por qué la cena de hoy parece un poco escasa. Y lo siento, estoy apenada por ello, pero es difícil hacer tiempo con todos mis deberes. Carolina no está haciendo nada mal si lo piensas. La verdad es bastante terrible que Carolina, la cual está trabajando con nosotros en nuestras aventuras, regrese a la mansión y tenga que trabajar. Esto está mal. Si esto continúa, la carga sobrepasará a Carolina. Si Carolina se sobrecarga de trabajo, nuestro grupo será destruido seguramente. Oye, ¿por qué no le das el trabajo de cocina a Yuko? Bueno, eso es porque y sería bastante difícil, porque a una aprendiz de criada como Yuko ni siquiera se le permitió entrar a la cocina antes. ¿Ese es el caso? En el lugar donde trabajaban antes, Carolina era la jefa del servicio, mientras que Yuko parecía trabajar en la organización. Aún así, ni siquiera poder entrar en la cocina y en serio estuvieron en un lugar de trabajo muy duro. ¿Qué hay de Cheryl? Perdón pero y aunque pueda hacer trabajos de herrería, la verdad no soy buena con las labores domésticas. Es así. Creo que me lo esperaba. Una persona que siempre estuvo en un entorno cerrado, centrado en su propio pasatiempo, no tiene la imagen de alguien que es bueno en los asuntos domésticos. Nadie en este grupo, además de Carolina, sabe cocinar. Esto es un asunto serio. ¿Cómo puede ser esto? Espera un poco, Souta. ¿Por qué no me preguntaste a mí? ¿No crees que podría ser una buena cocinera? ¿Has cocinado antes? Naturalmente no. La diosa de la belleza no necesita habilidades tales como cocinar. Sí, por eso mismo no te pregunté NT, si soy sincero y me gusta más una mujer que sepa de labores del hogar que una mujer hermosa y Carolina va ganando puntos. Gracias por una respuesta tan obvia. Ignorando por el momento a Afrodita, procedimos con la discusión. Entonces ¿y por qué no contratamos a alguien? Se refieren a un ama de llaves. Afortunadamente tenemos más de 10 millones en dinero gracias a lo que es de recolección de minerales. Tenemos suficiente dinero para esto. Puede que podamos contratar a alguien para hacer las tareas domésticas. Podría ser un riesgo para nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que mantener en secreto, e invitar a personas extrañas podría causar que todo salga a la luz. Y ciertamente ya es difícil encontrar personas confiables. ¿Qué tal si compramos un esclavo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Acaso escucho una mala idea? Por favor desistan de ella de inmediato. Puede ser sorprendentemente útil, además no habría riesgos de que nuestra información se filtrara. Sin duda, si se trata de un esclavo seremos capaces de reducir riesgos. Y si puede ayudar con la limpieza, sería de gran ayuda para mí. No puedo encontrar una razón para oponerme. ¿Por qué no lo pensé antes? Comprar un esclavo en este mundo diferente puede que sea una buena idea. Mi objetivo en este mundo es conseguir una chica hermosa de distintas razas y llevarla hasta mi mundo. Si uso bien el sistema de esclavistas, debe ser un atajo para lograr mi objetivo. Después de escuchar la idea de Yuko sobre comprar esclavos, pasé toda la noche con una fuerte sensación de emoción. Capítulo 85 Por alguna razón, Afrodita simplemente no se alejó de mí con terquedad. Es normal que venga. Vas a ir solo a un negocio de esclavos y puedo sentir el peligro. ¿Por qué? ¿Quizás te preocupa que alguien me ataque? No te preocupes por eso, puedes regresar. ¿No crees que lo estás malinterpretando? Por supuesto que no me preocuparía por eso. ¿Y entonces, qué te preocupa? Cuando se lo pregunto, de alguna manera Afrodita voltea su rostro. Pase lo que pase, conseguiré una hermosa esclava y le haré algo erótico. ¿No es eso lo que Souta piensa? Wow. Pero eso no es todo. ¿Estás apuntando a un harem de esclavas con cien chicas hermosas? Déjame decirte algo y absolutamente no puedo aceptar que tal cosa pase delante de mis ojos. Aunque lo niegue con mi boca, en verdad ha leído mi mente. ¿Esta diosa y por qué se volverá competente solo cuando es inconveniente para mí? Oh, Souta, ¿acaso los fondos que estás a punto de usar no son los que todos conseguimos trabajando con el sudor de nuestra frente? Lo sé, pero yo solo puedo encontrar una persona que pueda hacer las tareas domésticas. Me pregunto si será verdad, no permitiré que te influencien deseos personales en esto. Maldición. Siento como si acabara de ser golpeado y, cada vez será más difícil hacer lo que yo quiera por mi cuenta. Entonces, pase lo que pase y encontraré a una esclava guapa que sepa hacer todo tipo de labores domésticas. Afrodita no podrá hacer nada si hago un harem con esclavas guapas que dominan las tareas del hogar. Nt. Este, mis amigos, es un verdadero plan maestro. Oye, ¿y escuchaste? Lo que se dice ahora del negocio de Bakuraja. Oh, lo sé, parece que el rendimiento del negocio ha ido creciendo considerablemente desde que su fundador desapareció. Un rumor dice que el nuevo cabecilla ha cambiado muchas cosas, es bastante trabajador. Es una buena tienda, ojalá mi tienda llegara a tener la condición del negocio de Bakuraja. Caminando por la ciudad. La conversación de dos personas que parecen ser comerciantes llegó a mis oídos. El negocio de Bakuraja es como una compañía que tuvo problemas con nosotros antes. Un hombre llamado Bakuraja Achikerman, que era bastante desagradable, fue transformado en Werewolf con mi habilidad de combinar demonios, y ahora está trabajando para mí. Y ahora que lo pienso, el negocio de Bakuraja se ocupaba de comerciar esclavos. Decidí visitar la empresa de Bakuraja hoy, ya que es justo lo que buscábamos. Me pregunto qué le habrá pasado a su negocio después de que el jefe se ausentara y me sentía bastante curioso por saber qué sucedió. Capítulo 86, primera vez en el casino. ¿Qué es esto? Entonces, después de 30 minutos. Cuando finalmente entré en el edificio de la casa de comercio de esclavos Bakuraja, había una escena espectacular frente a mí. Casino. Es un casino. Había un entretenido centro de juegos, que solo podía ser descrito como un casino, entrando en nuestra vista, aunque solo deberíamos haber entrado en el paraíso de los esclavos. Póker, bingo, tragaperras, ruletas y etc, etc. Todos esos juegos populares estaban en este casino. Increíble. Maravilloso. Joy siempre había querido jugar en un casino al menos una vez. Eso dijo Afrodita mientras sus ojos brillaban y destellaban. Recordé algo que dijo antes. El mundo celestial donde Afrodita vivía parecía ser un lugar donde no había mucho con qué entretenerse y era mucho más aburrido comparado con este mundo. Así que, un, no entiendo los sentimientos de adoración de Afrodita hacia el casino. Esto es extraño. Si es una casa de comercio de esclavos y por qué aquí hay un casino. Está bien. Oye, Souta. Saca el dinero rápidamente. Hoy voy a jugar en el casino. Sí y si no me mantengo firme y... Afrodita parece haberse olvidado por completo del propósito de la visita de hoy. Ciertamente tú y no fuiste la que dijo antes que no deberíamos gastar en caprichos. Vaya, vaya. Cliente Sama, esta es su primera vez en la tienda. Rustriz Altisexo. Masculino era. 84. Cuando me di la vuelta hacia la voz que habló, ahí había un hombre completamente apuesto. ¿Eh? 84 años. ¿Qué significa esto? Su apariencia es la de un adolescente o veinteañero, pero... Se ve como un ser humano, entonces pertenece a una raza longeva. Un... ¿Usted es? Disculpe. Mi nombre es Rust. Dueño de este casino y de la casa de comercio de esclavos Bakuraja. Ya veo. Este tipo es el nuevo dueño del que se rumoreaba. Se dice que la presentación de la casa de comercio de esclavos Bakuraja era distinta desde el cambio de dueño, pero esta es la única razón. Verá, he escuchado que se pueden comprar esclavas en esta tienda y... Por supuesto que puede. Todo el personal femenino que trabaja en esta tienda son productos. Si el cliente Sama gana un juego, puede comprar a su esclava favorita de las que vea. H.M. Ey. Cuando miro más de cerca, veo carteles con precios de uno millón de fichas y tres millones de fichas colgando de los cuellos de chicas con traje de conejita. Esto significa que todas estas hermosas señoritas con traje de conejita y puedes llevártelas a casa a todas. Gua. Este es un sueño que ha ido más allá. ¿Obtienes fichas cuando ganas en los juegos? Oh, lo conoce bien. El sistema de nuestro casino ha sido bastante popular entre nuestros clientes más adinerados. Ahora somos el número uno en ventas entre las casas comerciales de esclavos de Saint-Bel. Finalmente los puntos se unen. La razón por la cual la casa de comercio Bakuraja ha mejorado está aquí. El espíritu del casino aviva y parece ser más lucrativo ayudando a las ventas, siendo mejor que vender a los esclavos de forma normal. En otras palabras y esto podría ser igual que los juegos de tipo gacha 1. Las fichas pueden ser compradas en nuestro mostrador. Ahora entonces, cliente Sama, por favor disfrute completamente de nuestra tienda. El hombre llamado Rust nos deja luego de decirnos eso. Y Souta, ese hombre de recién y era un demonio como Caro. Un demonio. ¿Por qué hay un demonio aquí? No lo sé. No me lo preguntes a mí. Esa razón me convenció de por qué su apariencia no concordaba con su edad. ¿Por qué hay un demonio trabajando como dueño de un casino? ¿Por qué podría ser? En este mundo debe haber otros demonios buenos como Carolina. Solo porque la otra parte es un demonio, no es bueno que se les juzgue por ello. No quiero ser la única persona infeliz aquí a pesar de que hay un demonio que trabaja hasta el cansancio. Pensando en eso, decidí jugar en el casino para obtener las esclavas que quería. Esto se refiere a los gachapón, máquinas donde metes una moneda y sale una bolita con un premio al azar. Capítulo 87, restos. ¿Por qué y por qué no gano y y? Dos horas después. Gasté un montón de dinero en el casino, ahora estaba sentado pasmado en un sofá. La cantidad gastada fue de 500.000 col. Un millón de col, uno que teníamos vía libre para gastar, fue dividido entre Afrodita y yo. Si convertimos 500.000 col de este mundo al Japón moderno, serían 600.000 yenes mi corazón se inundó de culpa al darme cuenta de que gasté 600.000 yenes en solo dos horas. Definitivamente es raro. Puede ser que estén operando remotamente en algún lugar y, el juego en el que sufrí una aplastante derrota fue en el póker. Pensando en lo sucedido, no pudo haber sido mala suerte. De hecho, al principio ganar era bastante sencillo, y había veces en las que el dinero se incrementaba de una forma interesante. Sin embargo. La segunda mitad del juego fue cuando se puso horrible y aposté un montón de dinero. Souta tilda y lo siento y lo perdí. Después de un tiempo, Afrodita aparece con la cara llena de lágrimas y una nariz mocosa que le mancha la cara. Probablemente es por el impacto de haber perdido en los juegos. Afrodita me mira y entierra su cara en mi pecho. Oye oye. Mis ropas no son pañuelos. De y tú también y... Y Lick. No lo siento. Está bien. Yo acabo de gastar lo mío. Aún así, aún quedan 10 millones de col en la bola. Mi decisión de solo gastar 1 millón de col en el casino, que eran para los gastos diarios, fue la correcta. Afrodita y yo dividimos ese dinero en dos y lo gastamos en el casino. Volveremos a trabajar. Una vez que regresemos hay que disculparnos con caro, ¿sí? Tal vez esa era una mala forma de confortarla. Cuando se lo dije a Afrodita, enterró su cara aún más fuertemente en mi pecho. Lo siento, Souta. Por haberlo gastado y... Ya, ya. Yo también me lo gasté. Vamos a ir juntos a disculparnos con caro y... Los ahorros que tenías en la bola, los gasté todos. ¿Cómo? En el siguiente momento que intenté retirar los fondos que se suponían estaban en la bola. Tuve una seria incomodidad. Nada. No hay nada. No está ninguno de los ahorros que se suponía deberían estar ahí en la bola y... Puede ser que y cuando volvías a la bola, era porque te llevabas dinero aparte del que te correspondía. Y sí. ¿Qué es lo que pensabas? Es que iba a perder los 500.000 col si no lo hacía. Es solo y que no habría podido mirar a nadie a la cara si no lo hacía. Es una y siempre hace una mala bandera el tratar de recuperar el dinero que perdiste en el casino, en el mismo casino. No puedo hacer nada más que sentir lástima por Afrodita porque me entristece su cara miserable. Hay un aire de amargura fluyendo entre nosotros. Capítulo 88, Actividades de espionaje. La historia hasta ahora Afrodita y yo perdimos un total de más de 10 millones de col en el transcurso de un día. Aunque Afrodita tiene el 95% de culpa de nuestra quiebra y no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Nuestra cadena es diferente, pero los pecados son los mismos. Oye, Souta. ¿Qué y qué es lo que piensas hacerme en un lugar como este? Ahora mismo. Yo estaba con Afrodita en un baño donde cabían más de dos personas. ¿Pu puede ser algún tipo de castigo por gastarme el dinero en el casino? Esto no es alguna clase de cosa pervertida. ¿Eh? Souta, malvado. Demonio. Pervertido. Tomando ventaja de la debilidad de una chica, ventilando tu líbido en un baño y Souta, eres el peor. Te equivocas. Por favor haz silencio un momento. Por Dios si piensa de mí como un mono en época de apareamiento o algo así. No hay forma de que pudiera pensar en algo así en una situación como esta. D, ¿Acaso no te lo imaginas? Hay algo extraño sobre los juegos de este casino. Tengo la sensación de que están arreglados. Después de perder, estuve observando los juegos de otras personas. Obtuve resultados similares. Comparado con cuando apuestas una gran cantidad de dinero, el porcentaje de victoria de cuando es mayor se reduce. Ciertamente I se siente de esa manera ahora que lo dices y, si lo que pienso es correcto, están haciendo trampa. Y nosotros perdimos nuestro dinero por culpa de ellos. Y... Sí. Eso fue. Cuando pregunté por asentimiento, Afrodita sacudió su cabeza con un fuerte tono, A. Así que es por eso que I voy a exponer su fraude. D, tú vas a cuidar mi espalda. Si algo sale mal, me avisarás con la habilidad Contact. Así que por eso invoqué a un monstruo llamado Firefox, que mide alrededor de 50 centímetros de largo. Si es con un cuerpo pequeño como este, es seguro que podrá ir a través de la ventilación hacia la sala de empleados. Oye, Souta. ¿Qué estás haciendo? ¿No te lo dije? Usando la habilidad Soul Manipulation, puedo entrar en las almas de los monstruos. ¿Desde cuándo? Soul Manipulation grado B activa, habilidad que permite poseer a los monstruos esclavizados. La habilidad Soul Manipulation es muy versátil, pero hay una desventaja, y es que cuando ésta está en uso, el cuerpo queda en un estado desprotegido. Así que pensé que Afrodita podría cuidar de mi cuerpo esta vez. Bien. Usaré la habilidad, así que te encargo el resto. Al siguiente momento entré en el cuerpo del Firefox. Siguiendo el patrón, mi cuerpo pierde toda su fuerza y cae hacia Afrodita. Atilde. Espera, Souta. Eeeh. Afrodita se lanzó a sujetar mi cuerpo, pero dejó salir una voz avergonzada. Entonces, me voy. No le hagas cosas pervertidas a mi cuerpo solo porque no estoy. Popo por supuesto que no, tonto. Me pregunto si esa broma fue demasiado. Al escuchar mis palabras, la cara de Afrodita se puso roja como un tomate. Entonces. Hice una búsqueda exhaustiva en el cuerpo del Firefox. Es extraño, ¿verdad? Creo que yo nunca hubiera querido entrar a tal sucio lugar si hubiera estado en mi cuerpo, pero cuando estoy en el de otro que he pedido prestado, puedo entrar en la habitación. Ja ja ja. Exacto y no puedo parar de reír. Oh. Esa belleza rubia de grandes pechos, uh. Esa apariencia y me pregunto si es una especie de dama noble o algo. Después de que caminé por un rato, escuché la voz de un hombre en el piso de abajo. Belleza rubia de grandes pechos. Me pregunto si están hablando de Afrodita. Aún así, ¿y será que los clientes que vienen al casino son todos unos tontos? Totalmente. Ellos y ni siquiera podrían imaginarse que estamos usando la magia de ilusión de la magia de oscuridad para cambiar el patrón de las cartas a nuestro gusto. Y. Es inesperado que la evidencia de que ellos estaban haciendo trampa saliera a la luz tan rápido. Magia de ilusión y hay tal tipo de magia dentro de la magia de oscuridad. Si el crupier es capaz de cambiar el patrón de las cartas a su gusto, entonces es una situación donde el casino nunca pierde. No se los perdonaré. Se las regresaré el doble y. ¿Ustedes sí que están cuchicheando? R. Rust Sama. Mientras miraba desde el interior del techo del casino, el hombre llamado Rust, el dueño del casino aparece. ¿Qué pasó con la chica rubia? ¿Tuvieron problemas al exprimirle todo lo que tenía? Aquí, échele un vistazo a esto. Como si nada le quitamos 10 millones de col. Esto es todo gracias a la magia de ilusión que Rust Sama nos enseñó. Eso no es lo que quiero escuchar. ¿Qué pasó con la chica? ¿Eh? Cuando perdió dejó la mesa con ojos llorosos y podría ser que Ibua. Oye, oye. ¿Qué demonios sucede? Eso estaba pensando cuando Rust comenzó a estrellar su puño contra la cara de los empleados. No se los digo siempre. Debemos hacer endeudar a las mujeres para usarlas como productos en la tienda. Solo por mirar su apariencia y con unos pocos trucos, la podemos vender a algún noble pervertido y sacarle hasta 30 millones de col. Gui. Rust Sama y por favor, perdonenos y... Por eso es por lo que ustedes son escoria. Pierdo posible dinero solo porque son unos incompetentes. ¿Qué piensas hacer ahora? Esto es terrible. Los empleados están llorando mientras buscan el perdón, pero solo fueron golpeados hasta que sus caras se hincharon. Aparentemente, malinterpreté una cosa. Estos empleados no están exentos de pecado, pero la raíz de todo mal es este demonio llamado Rust. Escoria. Es por eso que odio mezclarme con estos humanos inferiores. Guay. Los empleados que fueron bañados en patadas ahora habían rodado por el suelo hasta quedar inconscientes. Estoy furioso. No es solo por el hecho de que estén engañando a la gente para quedarse con su dinero, sino que tampoco puedo contener mi ira al escuchar las palabras de Rust, que solo ve a los humanos como basura. Esto es diferente a un demonio bueno como Carolina y Yuuko. Rust es uno de esos demonios malvados, justo como dijo Riku-san. Sabiendo la verdad del asunto, juré vengarme contra la casa de comercio de esclavos Bakuraja. Capítulo 89, Venganza del Casino. Unos días después. Visité el casino para recuperar mi dinero de vuelta. Ya veo. Ciertamente se siente como alguien de mi raza viniendo desde el edificio, aunque algo débil. ¿De verdad? Sí. Sin embargo, no soy capaz de detectar ningún rastro desde el otro lado. Tal vez el dueño del casino es considerado un demonio de rango bajo, tanto que no soy capaz de sentirlo. Esta vez traje a una poderosa ayudante Carolina, para igualar el encuentro. Obtuvimos 20 millones de cola al vender antigüedades de la mansión. Fue difícil encontrar una tienda que manejara tal cantidad en una sola subasta, y se convirtió en un esfuerzo que corrió como rumor por toda la región. Discúlpeme. Me gustaría jugar al póker. Como desee. ¿Es esta la primera vez que juega al póker? No. Tengo clara la explicación de las reglas ya que esta es mi segunda vez. Este bastardo y... ¿No recuerdas que hace unos pocos días me robaste medio millón de col? Hay mucha gente que va y viene todos los días que debe hacer escándalos, así que es natural que olvide los rostros. Por cierto, ¿cuál es la cantidad máxima de apuesta para este juego? La cantidad máxima no está particularmente decidida. Por favor, enséñenos lo que desea apostar. Es así. Entonces esto y... Al momento de decir eso, saco una brillante moneda de oro de una bolsa previamente preparada. La cantidad y 200 piezas. Es el cálculo al cambiar todos los 20 millones de cola monedas. Oye y... Mira eso y... Está loco y... Ese chico y cuánto planea apostar en un juego. Hasta ahora, va como lo preví. Los clientes que huelen un gran juego sin precedentes se reúnen alrededor de la mesa. Clie clientes ama. Solo para estar seguro, una vez que el juego empiece, será imposible cancelarlo. Por supuesto. Lo tengo claro. Comprendo. Entonces, comencemos el juego. Aparentemente, hemos pasado a través de la primera barrera. En el peor de los casos, estaba preparado para ser rechazado. Tal vez el crupier tiene su propia habilidad y la original magia de ilusión en la que tiene absoluta confianza. Repartiré las cartas. Echo un vistazo a las cartas entregadas por el crupier. Desde la derecha, uno de espadas, tres de corazones, siete de diamantes, cuatro de tréboles y seis de espadas. Esto es terrible. Mantente fresco y hermoso. ¿Cambia cartas? Por favor. Cambio cuatro cartas. Dejando el uno de espadas, reviso las cartas cambiadas. La siguiente no cambio. Ni siquiera podría hacer dos pares por mi cuenta. Podría ser convencido de que esto era un juego de probabilidades, si esto hubiera pasado solo una o dos veces. Pero ya que pasó de la misma manera incluso cuando vine antes, ahora tengo dudas. Cuando miro a los ojos del crupier, dejo salir un hagámoslo, con un sentimiento de alivio. Por más que lo piense, solo puedo llegar a la conclusión que usará magia de ilusión. De verdad quiero saber si va a volver a hacer trampas. Escalera real. Al siguiente momento en que mi carta fue mostrada. Los clientes de los alrededores comenzaron a animarse. Y imposible y... Algo como esto no es posible y... Mantente tranquilo hasta el final. La cara del crupier estaba pálida. Pero eso no es nada más que razonable. De acuerdo con las reglas del casino, en caso de que saques una escalera real, la cantidad que se debe devolver es de mil veces su valor. Calculo que obtendré un total de 2 billones de fichas. Bastardo y hiciste trampa. Dilo. ¿Qué truco usaste? La voz del crupier hizo eco en el casino. Es fácil de entender una vez que sabes cómo va. Si la otra parte usa magia de ilusión para hacer trampas, tú puedes hacer lo mismo. Ya que aquí hay una usuaria de magia de oscuridad experta. Le pedí a Carolina que usar a la misma magia de ilusión que usaba el crupier para arreglar las cartas y sacar escalera real. ¿Ah? ¿En qué se basa para decir que hago trampa? Eso es y... Como pensaba, hace trampas. El hecho de que él pueda decir que hice trampa solo por mirar mis cartas, es la prueba de que ellos también lo están haciendo. Bien. No voy a perdonar el hecho de que estén haciendo trampa. Estoy listo para no tener piedad y... ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? El dueño chupasangre que escuchó el alboroto vino hacia aquí. R. Rust Sama. Iiii, por favor perdóneme. El crupier, que se dio cuenta de su propio error, se asustó ante la anormalidad de la situación. No me extraña. Supongo que es por el trauma causado debido a los golpes en la cara de hace unos días. Rust miró al crupier como si fuera basura, dando una refrescante sonrisa. Cliente Sama. Aquí, por favor. Ahora, me gustaría hablar con usted sobre su victoria. Vaya, vaya. ¿Qué es lo que va a pasar? Aunque quisiera que me regresen el dinero que me quitaron inmediatamente e incluso los pueda acusar de hacer trampas, no tengo previsto que acepte mi victoria sin pelear. No voy a solo tomar el dinero y salir por la fuerza. No estoy seguro acerca de esta línea. Por eso decidí ir con Rust y hablar con él por el momento. Capítulo 90, Obteniendo un esclavo. ¿Acaso esta es un área de descanso para los empleados o algo así? Al lugar donde llegué con Rust guiándome fue a una sucia habitación. Ahora, esa fue una gran victoria. Déjeme felicitarlo primero. Claro y gracias. Su cara tiene una sonrisa, pero expresa todo lo contrario con los ojos. Rust parece odiarme de verdad. Así que, ¿dónde está el dinero? Oh, sí, claro. Lo había olvidado. Pero hoy me gustaría darle otra cosa primero, antes de hacer entrega del dinero. Y... Sentí que la cosa se estaba poniendo peligrosa, así que me moví para evitar el ataque. Rust me atacó con un afilado cuchillo. Vaya, parece que tendré que hacerlo ahora. Su velocidad es alta, ya que es un demonio. Gracias a que atrapé a una diosa, mi velocidad también es alta. Pero si hubiera sido un aventurero cualquiera, probablemente no lo hubiera podido evitar y me hubiera matado con solo ese golpe. ¿Y qué se supone que haces? Ja ja ja. Nunca le entregaría mi dinero a un sucio humano como tú. Cielos y voy a tener que hacer algo de trabajo extra. Bueno, supongo que vale la pena y pero hubiera preferido que solo murieras y me entregaras el dinero. Su mano se acercó muy rápido. Sus piernas tampoco se quedan atrás. Acaben con ese insecto. Les dejo a ustedes ver cómo. Sí, señor. Cuando Rust dio la señal, hombres con caras de pocos amigos comenzaron a entrar a la habitación como una avalancha. En total son cinco. Se me acercaron para rodearme y sonreían confiados. Invocación y Goblin Knigget. No tengo ganas de ser misericordioso con ellos. Invoqué a los Goblin Knigget uno tras otro de la capsule ball y los hice rodear a los matones en su lugar. ¿Qué qué sucede? ¿Cómo es que hay monstruos de estos y... Los hombres se ven asustados. No me extraña. Hablando de forma general, se sabe que el máximo de bestias que podría invocar un domador de monstruos son tres. Y yo aquí invocando más de diez monstruos. Creo que soy una especie de hereje. Gua. Geo. Bua. Los Goblin Knigs con sus armas no tardaron en dejar fuera de combate a los matones. Al equiparlos con las mazas de hierro y escudos circulares hechos por Fiel, el poder de combate de los Goblins aumentó drásticamente. TCH. Es inútil. Si era posible, no quería tener que recurrir a S-10. Cuando Rust murmura aquello, unas alas de murciélago crecieron de su espalda. Vampiro segundo grado es en nivel 23. Vitalidad 188. Fuerza 129. Poder mágico 148. Poder espiritual 132. Rust abandonó su forma humana para convertirse en un vampiro. HMM. Sus estadísticas no son tan fuertes como parece. En lo que respecta a valores numéricos, es solo una décima parte del poder de Carolina. ¿Acaso su habilidad de demonio es algo tan mínimo? ¿Qué dices, humano? Guajajaja. Estoy seguro de que estás aterrado de mi verdadera forma. Y... Bueno, es una difícil pregunta. Generalmente veo a demonios más impresionantes, pero si me preguntas si estoy sorprendido, sí, lo estoy. ¿Qué pasa? Jujujú. ¿Estás tan asustado que ni siquiera puedes hablar? Rust, que malentendió por completo la situación, comenzó a dejarse llevar. Vaya, vaya. No pensé que esto iba a ser tan patético. Acabemos rápido. Invocación y golem de Adamita. Golem de Adamita rango B nivel 3, 30. Vitalidad 110. Fuerza 359. Poder mágico 38. Poder espiritual 33. Habilidades. Munición de roca. Inmune a ataques de atributo fuego. Mientras Rust se aproxima, usó al golem de Adamita para interceptarlo. Y Gaia. ¿Qué tanto afecta la fuerza en un combate cercano? El golem de Adamita aplastó a Rust contra una pared como si fuera un simple mosquito. May maldición y quién rayos eres tú. Rust, que estaba bastante dañado, preguntó echando sangre por la boca. Caceaya Souta. Solo un simple aventurero. No no me vengas con esas tonterías. ¿Qué clase de aventurero es capaz de oponérsele a un demonio? Y, Rust escupió saliva mientras gritaba exasperado. Vaya, vaya. No me esperaba este giro de acontecimientos. De verdad me gustaría hacerme el enojado con él. Así que, desgraciado y cómo te atreviste a intentar quedarte con mi dinero de una forma tan sucia. Ahora sí que estoy enojado. Cuando Rust cayó al suelo, lo agarré del cuello y lo miré amenazadoramente. ¿Me vas a entregar el dinero ahora? ¿Cierto? Y... Y... Él ya se debió de haber dado cuenta de que la situación no está para nada a su favor. Dando la orden de avanzar al golem de Adamita con la habilidad de contacto, Rust retrocede arrastrando el trasero por el suelo. Espera. Podemos conversarlo. Te puedo dar a la esclava virgen más fina de todo este lugar. Por eso, escúchame, sí. No quiero. Tal cosa no detendrá mi vida. ¿Qué más quieres? ¿Qué clase de esclava quieres que te dé? Yo quiero que tú te vuelvas un esclavo. Le arrojé una capsule bol al vampiro. Al entrar en contacto con el cuerpo de Rust, la capsule bol lo succionó dentro. Resultado. Ahora mismo el cuerpo de Rust estaba por completo dentro de la pequeña capsule bol. Mierda. ¿Todo dónde estoy? Quiero salir. Déjenme salir. Rust golpeaba la bola desde dentro con lágrimas en los ojos. Tal vez este tipo y es todo un llorón. El vampiro dentro de la bola parece ser también un pesimista. De todas formas, ahora puedo decir esta línea. Mercader de esclavos y conseguido. Capítulo 91, la combinación prohibida. Segundo. Dejé el casino y regresé a la mansión. Por supuesto, no olvidé recuperar mi dinero. Los 20 millones de col usados ahora y los 10 millones de col que nos robaron la última vez en la casa de comercio de esclavos. El casino fue un gran lugar, ya que pudimos obtener al esclavo que queríamos sin siquiera pagar una moneda. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? Oh, ¿finalmente despiertas? Al regresar a la mansión, decidí sacar al vampiro fuera de la bola. Por cierto, luego de obligar a Rust a que me dijera dónde estaba la caja fuerte, le di la orden de que durmiera dócil y obedientemente sin hacer escándalo. Así que, para Rust, solo pudo quedarse encerrado y tranquilo dentro de la bola. Dedentente. No me mates. Rust miró mi cara mientras ponía las manos juntas rogando. Oye, oye. Eso es rudo. ¿Tengo cara de ser un asesino o algo? Va a ser divertido burlarse un poco de él. Qué mal. ¿Acaso ya olvidaste lo que puedo hacer? Iy. Lo entiendo. Haré lo que sea, no importa qué. Pero por favor no me mates y... H.M. y lo que sea. Tenía la intención de poner a Rust a trabajar haciendo tareas domésticas en la casa. Puede que esto nos haya ahorrado problemas. Bien, ya veo. Si así es como será, entonces pienso perdonarte. De verdad. Claro. Desde ahora en adelante, tendrás un nuevo cuerpo con el que trabajarás. ¿Un nuevo cuerpo? Abrí la pantalla de habilidades, donde seleccioné la habilidad de combinación de demonios, ignorando la pregunta de Rust. Mensaje del sistema, escoja un monstruo base. Afrodita Carolina Burtón Cielo Telrod Yucorust Trizartio Hombre Lobo Golende Adamita Quedamaro Caballero Goblin Zorro de Fuego Hongo Enloquecido Lagarto Alado. Después de leer el mensaje, escogí el nombre de Rust sin dudar. Mensaje del sistema, por favor, seleccione un monstruo material. Ahora tocaba escoger el material, el cual me decidí por un Mad Mash. Antes me había puesto a tontear un poco con los patrones, y aprendí que Carolina, una vampira, más un hongo enloquecido creaban un Sucubo. Mensaje del sistema, los siguientes monstruos se pueden combinar. ¿Desea sintetizarlos? Si no, Sucubo Enciclopedia no. Raza. Sucubo Rango. S. Vitalidad. 55 Fuerza. 45 Magia. 285 Mara. 120. Habilidades Magia de Oscuridad, Avanzada, Absorción. Afrodisíaco. Condiciones de evolución. Vampiro X Mad Mash. Y demonios especializados en habilidades sexuales. Ya que su raza se basa puramente en mujeres, es normal que ataquen a los machos de otras razas para dejar descendencia. Su poderosa magia de oscuridad los sitúa entre los demonios más poderosos. Y, ojojo. Así que finalmente estamos en presencia de un Sucubo. Sucubo. Es un monstruo que encarna todo el deseo de los hombres del mundo. Los Sucubos tienen la imagen de una mujer vestida de manera erótica en los juegos de mi mundo. Un monstruo pecador que engatusa a los hombres con su cautivador cuerpo y vigorosa líbido. He anhelado este momento, el conocer a un Sucubo, desde que obtuve mi profesión en este mundo. Te lo agradezco. Gracias a ti ahora puedo volver mi sueño realidad. Te espera. ¿Qué y qué es lo que piensas hacer? ¿Acaso puede presentir el peligro? Rust gritó en pánico, pero ya es demasiado tarde. Y es mi oportunidad. ¿Qué qué está pasando? Al momento siguiente, presioné el botón Sí. Rust comenzó a emitir un brillo deslumbrante. Eventualmente, su altura de casi 1,8 metros, se vio reducida rápidamente. Su cintura se estrechó, y su trasero y sus pechos se agrandaron. Lo que finalmente apareció fue un Sucubo, una chica hermosa, con un sexy cuerpo. Totonto, ¿qué qué se supone que haga con este cuerpo? Rust notó que su género había cambiado y gritó. Capítulo 92 Alabando. Gulp. Tragué saliva cuando vi al Sucubo por primera vez. ¿Qué pechos tan grandes? Probablemente son casi tan grandes como los de Afrodita. ¿Era tan atractivo antes? La apariencia de Rust sigue siendo bien parecida, incluso ahora que su cuerpo es el de una mujer. Incluso con las ropas ahora muy grandes para él, hace que se vea más linda. Qué cruel y esto es demasiado cruel y en serio. Ahora está devastado al saber que su género cambió. Rust murmuró algo mientras caía de bruces contra el suelo. Hum. Tal vez me excedí demasiado. Pero, sin embargo. Esto es algo que él mismo se buscó. Como diría el héroe de algún anime. Si matas a alguien, es porque también estás preparado para morir. En ese sentido, Rust fue quien quiso matarme, así que ahora no tiene derecho a quejarse. Cuando pienso que le estoy dando una segunda vida como una hermosa chica, me comienzo a sentir culpable. Oye, Rust. ¿Pregunta sería y me dejarías tocar tus y pechos? ¿Cómo? Felicidades, por cierto. Como debes saber ya, eres una hermosa chica. ¿Eres estúpido o te haces? No, no. Lo digo en serio. Cuando te vuelves una chica, eres capaz de tocarte los pechos todo el día. Qué envidia. Y Q, te voy a matar. ¿Acaso mis palabras de ánimo no sirvieron? Rust alzó sus puños e intentó golpearme. Imposible. ¿Por qué no puedo golpearte? Pero, aún así. Justo antes de que su puño golpeara mi cara, el movimiento de Rust se detuvo. ¿No lo sabías? Los monstruos esclavizados no pueden atacar por ningún motivo a sus amos. ¿Qué demonios y jajaja? Debe haberse dado cuenta de la desventaja en la que se encuentra. Rust cayó de rodillas derrotado. Amo, dejaría que nosotras nos encarguemos de ella. Ya es mujer, así que es una ella. ¿Qué dijo esa mujer? Luego de escuchar todo este alboroto, fueron los demonios Caro y Yuko las que vinieron. No me molesta y ¿pero qué es lo que planean hacer? Entiendo la intención del amo, sin embargo, así como está no es adecuada para ser una de sus esclavas. Por eso, nosotras queremos convertirla en una esclava de primera clase. Claro y creo que el estilo de Maid le vendría bien y entonces es un sí. Nunca. Yuko lanzó su mano hacia Rust mientras lo miraba con desprecio. Su cuerpo era pequeño, pero su fuerza era todo lo contrario. Rust, que ahora era toda una hermosura, fue mandado a volar casi dos metros de distancia. ¡Qué ruda! ¿Acaso no conoces a la maestra vampira Carolina? Los demonios de rango bajo como tú no deberían hablar siquiera. Esa Carolina. ¿Entonces Carolina es famosa en el mundo de los vampiros? La mirada en la cara de Rust cambió inmediatamente cuando escuchó el nombre de Carolina. Es mentira, ¿verdad? Carolina es una heroína entre los vampiros. Pero pensar que está sirviendo a un humano y Rusty ¿verdad? Sí, señora. La próxima vez que insultes a Souta-sama, te arrancaré la lengua por completo y... Para que tu boca no pueda volver a emitir ningún otro sonido. Y... ¿Qué qué miedo? Cuando Carolina se enoja puede llegar a ser realmente aterradora. Ya ya no me quedan dudas. Esta fuerza solo puede pertenecer a Carolina-sama. Pensar que podré servir a una maestra vampira y que afortunado soy. ¿Qué está sucediendo aquí? La gran sed de sangre de Carolina parece haber conmovido a Rust hasta las lágrimas, ya que cuando la recibió, se puso de rodillas. Esto lo aprendí luego, pero al parecer los demonios tienen la costumbre de someterse a aquellos que son más fuertes. Así que, para Rust, servir a Carolina debía de ser como estar en el cielo. ¡Qué bien! Por ahora parece que Rust está dispuesto a trabajar en nuestra casa. Entonces, vamos a preparar la habitación de inmediato y no, amo. No hay necesidad de ello. Debería de haber una habitación de sirvientes dejada por el anterior dueño de esta mansión. Eso será suficiente para ella. Ya veo. Bien, entonces te dejo a ti hacerte cargo de eso, Caro. Vamos a ver, entonces. Mi meta es crear el harem perfecto en este otro mundo para llevarlo luego a casa. Sin embargo, aunque es fácil decir que lo haré, la decisión de si Rust es o no un buen candidato para ser miembro es algo que no se puede tomar a la ligera. Al final, solo aquellas personas que sean mujeres en cuerpo y alma son las que podrán formar parte. Solo así es como de verdad se sentirá un verdadero harem. Capítulo 93 Caso de secuestro Después de conseguir al Sucubo sin problemas, decidí regresar a la habitación y revisar mi pantalla de estado. Caceaya Souta Trabajo Tomador de Monstruos Nivel 576 Vitalidad 262 Fuerza 97 Magia 208 Mará 2993 Bendición Control absoluto Habilidades Bola cápsula Ojos evaluadores Combinación de demonios Contacto Manipulación mental Tomar prestada habilidad Monstruos esclavizados Afrodita Carolina Burtón Cielo Telrod Yucorus Trizart Hombrelobo Golende Adamita Queda Maro Lagarto Alado Caballero Goblin X15 Hongo Claro X6 Zorro de fuego Hongo Enloquecido Tomar prestada habilidad Rango Activa Habilidad que permite al usuario tomar prestada la habilidad de un monstruo que tenga bajo su control, pero solo puede ser una habilidad. Y condiciones de adquisición crear un monstruo de rango S o superior. Tener 2000 o más de mana. Una nueva habilidad fue añadida a la sección de habilidades. Jojo. Parece que la condición de adquisición esta vez se ha obtenido al pasar a Rus de Vampiro a Sukbo. Como sea que lo mires, esta habilidad es terriblemente versátil. ¿Por qué será así? Con esta habilidad, puedo volverme más y más fuerte dependiendo del monstruo al que esclavice. Veamos. Fui invocado a un mundo de magia y espadas. Primero que nada, vamos a tomar prestada la habilidad magia de oscuridad, avanzada, que tiene Rust. Conocedme como el amo de la oscuridad. Un hombre nacido en el abismo, que puede controlar la oscuridad. Mensaje del sistema, no se puede tomar prestada esta habilidad. Rayos. De todas formas, ya me había anticipado esto. El balance A de mundo probablemente se rompería si fuera a usar magia tan libremente como los monstruos. Desafortunadamente, tendré que rendirme con eso. Succionar rango B activa, corto alcance golpe único. Absorbe el deseo sexual de los hombres. Afrodisíaco rango B activa, corto alcance, ataque único. Habilidad que hace crecer la líbido en el objetivo. Luego vi otras dos habilidades que tiene Rust. Es algo parecido al polvo del desorden del hongo enloquecido. Sin embargo, mientras que el rango de polvo del desorden era E, el de estas dos habilidades es B. El efecto debe de ser de verdad increíble. Así que decidí sacar a un caballero goblin para probar la habilidad. Gobu. Gobu. Escogí al caballero goblin por una razón. Se dice que un caballero goblin tendría alrededor de 40 años humanos si convirtiéramos su tiempo de vida, y eso significa cuatro décadas de deseo sexual acumulado. Bien, aquí voy, caballero goblin. Gobu. Luego de que usé la habilidad succionar, ocurrió una catástrofe. Increíble. ¿Qué qué es esto? Mi cuerpo está caliente. La energía que fluye del caballero goblin es visible. Espera un minuto. Ustedes se cargaban con toda esta líbido dentro de la bola. Lo siento. Caballeros goblin. Yo, como un hombre, debí haber notado el sufrimiento de los caballeros goblin. En el futuro, parece que será mejor eliminar la líbido de los goblins con la habilidad succionar cada cierto tiempo. Aparentemente, este era otro trabajo del que se encargaría Rust. Ay, ay, se acabó y ¿verdad y...? Conozco mi cuerpo. Absorbí por completo la líbido del caballero goblin y ahora estaba lleno de cierta emoción. Esto no es bueno. Cualquiera está bien y si no encuentro a alguien con quien saciar este deseo y... Parece que mi deseo sexual está como loco. ¿Qué qué sucede, Souka-san? Tu cara está roja. Caminando hacia acá a paso tranquilo, descubrí un posible objetivo. El cuerpo de Loli pechugona de Ciel se ve incluso más sensual que de costumbre ya que acaba de darse un baño. No sé de qué pechos habla, en toda la novela han dicho que sí los tiene, pero en las ilustraciones solo es una Loli normal. Y Ciel, llegas en el momento justo. Debo decirte algo importante, ¿podrías subir a mi habitación? Em, no me importa, pero ¿y está bien si antes me seco el cabello? Si no lo hago rápido, tiende a ponerse todo despeinado. ¿Y? ¿Esta chica y de qué está hablando? Yo no quiero hablar de cabello en este momento. Lo importante ahora es deshacerme de todo este deseo sexual. Espera, Souka-san. ¿Qué bicho te picó? Tu cara me está dando miedo. No digas más. Vamos a mi habitación. Eeeh. Lo siento, pero ahora mismo no hay tiempo para charlar. Abducción, confinamiento. No hay problema. Diez minutos después. La voz de Ciel hizo eco sin parar. Mua. Sí es una buena habilidad. Disfruté al máximo el cuerpo de Ciel usando la habilidad de afrodisíaco. Esperen, Ciel no tenía como trece años el día en que la conocieron. Capítulo 94, las habilidades de Rust. A la mañana siguiente. Cuando fui a la sala de estar como siempre, me esperaba una visión sorprendente. Increíble. ¿Qué está pasando? El desayuno alineado en la mesa que había en la habitación se veía como el que esperarías de un buffet de un hotel de lujo. Jamón y huevos, tortilla de huevos, carne asada, ensalada, yogurt y pan recién horneado, etc. Ahí había alineado un menú de comida occidental que te haría salivar solo por mirarlo. Fufú. ¿Qué te parece, Souta? Todo esto fue hecho por Rust-chan. De verdad y... ¿Por qué es Afrodita la que tiene esa cara sonriente? Sería un fastidio hacer un remate, así que me lo guardo por ahora. Rust es asombrosa, Souta-san. Haz encontrado a una persona asombrosa. No solo cocina, sino que también puede realizar los quehaceres. No es eso la cúspide del poder femenino. Ja 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 y... Y yo que solo capturé a Rust por mi curiosidad de ver un sucubo. La verdad es que planeaba aprender a cocinar poco a poco, pero siento que con esto fui capaz de ahorrarme un montón de trabajo. HMM. No hay nada que los humanos puedan hacer que los demonios no. Para mí, cocinar es tan sencillo como respirar. Cuando me volteé hacia quien habló, vi la figura de Rust como Maid. Rust, que se había transformado en una chica con un cuerpo de un millón de dólares, estaba completamente vestida en un corto uniforme de Maid. ¡Qué sorpresa! Rust es una buena cocinera. Una chica hermosa que es buena cocinando y que tiene un buen cuerpo también. En adición, tiene habilidades para mejorar la vida nocturna. Entonces y tal vez Rust es mi mujer soñada. No no te estés haciendo ideas raras, cacea y asouta. Yo nunca cocinaría para ti. Esta comida fue hecha para Carolina Sama, a quien amo. Wow. Encima de todo eso, estsundere. Esto es malo. Parece que cierta tendencia que no debería estar en mí está a punto de aparecer. Y Rust, ¿cuántas veces tengo que decirlo para que lo entiendas? K. Carolina Sama. Mirando hacia atrás al sentir una intención asesina, Carolina tenía una expresión aterradora en su rostro. ¿Verdad que sí lo dije? Por favor, cuida la manera en la que te refieres a tu amo. Tanto tú como Yuko, ¿por qué no pueden entender una orden tan simple? P. Pero Carolina Sama, nosotros somos orgullosos demonios. Incluso usted, quien se dice fue la mano derecha de Iblis Sama, no hay necesidad de que sea así de humilde con un humano y quien te dijo que podías inventar excusas. Al siguiente momento de que el grito de Carolina resonara. Gová. El espectacular cuerpo de Rust fue mandado a volar y se estrelló contra una de las paredes de la mansión. Un puñetazo increíblemente rápido que ni tus ojos podrían ver. Ni yo lo vi bien. Lo siento mucho. La educación de los esclavos tomará algún tiempo más. ¿Podría por favor seguir esperando? Y claclaro. Carolina es terriblemente intimidante cada vez que se enfada. Por el momento, parece que las condiciones de cocina han mejorado al volver a Rust nuestra compañera. Así que dejaré que Carolina haga el resto. Capítulo 95 El secreto de la emperatriz dragón. Después de comer era hora de ir a trabajar. Mientras regresaba a mi habitación y me cambiaba de ropa, me puse a pensar en la expedición de hoy. Hum. ¿A dónde debería ir? En la cordillera Hiryu no sabía qué hacer. Nombre cambiado, Hiryu es el original. No entiendo por qué Makoto le avía a Ryuzoku. No solo estuve mucho tiempo andando sin rumbo, sino que tristemente tampoco pude encontrar al dragón que estaba buscando. Bueno, por el momento no hay ningún lugar más. Cateaya, ¿puedo entrar? Mientras estaba pensando, una voz sonó desde fuera de la habitación. La que entró en mi habitación fue la preciosa Sucubor Rust. ¿Pasó algo? Lo escuché de Carolina-sama, ¿así que vas a salir a una misión de eliminación? Ah, así es, pero ¿y si no sabes a dónde ir y a mí me gustaría ir a la cordillera Hiryu? ¿Qué pasó tan de repente? El tono de Rust no fue serio en ningún momento. ¿Puedo preguntar por qué? No, no puedes. Esto es algo que ni siquiera Carolina-sama sabe. Ni hablar de que lo sepa un humano. Y... Oye, oye. ¿Esa es la forma de pedirle favores a alguien? Apenas la puedo perdonar por el hecho de que se ve como una hermosa chica, pero si hubiera tenido su anterior forma de hombre, me hubiera molestado bastante. Entiendo. Veo que es algo que no se pueda decir de la nada. Ir a la cordillera Hiryu es complicado, así que mejor lo haré otro día. Ah, oye espera un momento. Luego de que la traté de esa forma tan indiferente, Rust me agarró del hombro y me miró fijamente. Demasiado cerca. Eres una sucubo voluptuosa y por favor sé un poco más consciente. Ella aún no asimila que ahora es una mujer. Si sucede algo, me lo puedes decir. Solo así veré si me dan ganas de ir a la cordillera Hiryu. Y Gunu. Eso no va a pasar. Prefiero llevarme el secreto a la tumba y... Y... HMM. Al principio solo pensarías que es solo una tontería, pero parece que no va a cambiar de opinión con respecto a esto. De todas formas, ¿por qué va tan lejos para mantener el secreto? Estoy un poco curioso. Entonces no me dejas opción. Usaré mi hechizo para que seas más honesta. Dime todo lo que estás ocultando. Así que decidí usar mi control absoluto. Tal vez Rust no lo sepa, pero un domador de monstruos puede hacer que el monstruo convocado haga todo lo que quiera. La razón por la que quiero ir a la cordillera Hiryu es porque quiero reunirme con la emperatriz dragón Kururu. Eh. ¿Qué demonios fue lo que dijo? La emperatriz dragón Kururu. Una de los peores demonios conocida por haber tomado una gran cantidad de vidas humanas, incluso era uno de los comandantes del rey demonio. Todo lo que sé de ella lo supe antes por Rikusan, la maestra de Ciel. Mierda. De desgraciado. ¿Qué fue lo que me hiciste? Mi boca y mi boca se movió por sí sola. Da igual. Solo sigue hablando. ¿Por qué debes reunirte con Kururu? Porque yo era originalmente un sirviente de Kururu-sama. Bajo sus órdenes, comencé a trabajar como dueño del casino y le entregaba las ganancias. Esta vez, sin embargo, las cosas han cambiado, ya que desde ahora en adelante voy a trabajar para Carolina-sama. Disculparme con Kururu-sama es solo de sentido común. Ya comprendo. Así que eso es lo que sucede. Me sorprende que Rust trabajara para Kururu. Sin embargo, esto conecta los sucesos de muchas maneras. Antes me preguntaba por qué Rust, un demonio, trabajaba en el casino. Por cierto, ¿por qué decidiste servir a Carolina? Más encima a sabiendas de que traicionas a Kururu haciéndolo. Esa es una tonta pregunta. Carolina-sama es una heroína para nosotros los vampiros y el ideal a convertirnos. Si se presenta la oportunidad de servirle, no dudaré en ir a por ella con todas mis fuerzas. No tenía ni idea. ¿De verdad Carolina era tan importante entre los demonios? Sin embargo, dadas las hazañas de Carolina hasta ahora, no me parece extraño. Y siempre me pregunté si realmente estaba bien trabajar para Kururu-sama. Pero honestamente, tenía había algo por lo que no podía tenerle respeto. Y, esto concuerda con la información que Rikusan me había dado. Parecía que Kururu era reconocida por su crueldad incluso en las partidas de caza de los demonios. Oye. Hay una cosa que me sigue molestando, ¿crees que Kururu querrá perdonarte así como así por cortar lazos con ella y encontrar un nuevo maestro? Uc. Yo también tengo mis dudas acerca de eso. Kururu-sama es una persona estricta que no tolera ni el más mínimo error y si tengo suerte, en el mejor de los casos puede que me medio mate y en el peor, seré asesinado. Por supuesto que lo haría. De lo que he oído, esta mujer, Kururu, parece ser una atroce orgullosa demonio. No creo que uno de sus subordinados, que la traicionó, vaya a salir ileso. Me seguirá hasta el fin del mundo e intentará matarme. Si eso sucediera, existe la posibilidad de que Carolina-sama esté en peligro. Así que este es un problema que tengo que resolver solo. Y... ya veo. ¿Ese es el caso? Rust. Estoy reevaluando mi opinión de ti. Incluso si fuera a morir, no quiere molestar a Carolina. Yo pensé que solo era un tonto y pero en realidad es todo un hombre. Aunque es algo extraño decir que una belleza como ella es todo un hombre. Está bien, está bien. Si ese es el caso, iremos a la cordillera Irju hoy. ¿Y cómo? ¿Estás seguro? Cuando estuve de acuerdo, por un momento una sonrisa propia de una belleza floreció en la cara de Rust. Oh, sí. Pero hay una condición. Condición I. Irás conmigo todo el camino hasta la guarida de Kururu y no te permitiré separarte de mi lado. ¿Y estás seguro de querer hacer esto? Kururu-sama no me dejará regresar ileso. Si vas conmigo, estarás en un gran peligro, ¿verdad? No te equivoques. No lo voy a hacer por ti. Es solo que no puedo soportar la idea de que alguien vaya a romper las cosas que me pertenecen. Kaka ceayay. Después de escucharme, el frío corazón de Rust se conmovió profundamente y sus ojos se pusieron llorosos de emoción. ¿Qué será? ¿Esta atmósfera y no estaría nada mal si Rust fuera realmente una chica hermosa? No seas tonto. Es un hombre. Sus tetas son un 10 y su gran trasero es mullido y pero él sigue siendo mentalmente un hombre. Es problemático que una sexualidad retorcida parezca brotar en mí después de que Rust se haya convertido en un compañero. Capítulo 96, Encontrando el escondite. Después de escuchar la opinión de Rust, decidí tomar el coche Tortuga para poder llegar a la cordillera Irjeu. El precio del coche Tortuga seguía siendo alto, pero no podíamos permitirnos el lujo de tomarnos tanto tiempo para pensarlo. Si puedes evitar el combate, entonces está bien, pero si no tomas las suficientes medidas, puedes encontrarte en una de las mayores crisis de todos los tiempos hoy en día. Quiero creer que estaré bien porque tengo un grupo de personas con las que puedo contar, pero el pensamiento de lo que está por venir hace que me salga un desagradable sudor de las manos. Ya veo. Así que el amo va ahora a enfrentarse a Cururú. Si quieres saber sobre demonios, que mejor que preguntarles a otros demonios. Con eso en mente, decidí explicarle a Carolina lo que había pasado hasta ahora. ¿Puede que sepas algo sobre Cururú? Sí. Éramos algo así como Uña y Mugre y ambas trabajamos en el mismo lugar. Pero y su mal comportamiento le causó problemas, tanto que fue despedida. El comportamiento impredecible de Cururú solía sacar lo mejor de mí. No lo sabía y ya estoy entendiendo mejor la historia. Así que supongo que hubo un tiempo en que Cururú también intentó trabajar en serio. Sin embargo, después de ser despedida de su trabajo, su corazón fue corrompido y se unió a una malvada organización conocida como el ejército del rey demonio. Entonces, ¿a tus ojos, Cururú es fuerte? Sí. En términos de habilidad de lucha, es la mejor entre los demonios. Yo probablemente no sea rival para Cururú en este momento. Y... Es una broma, ¿verdad? Incluso en nuestro grupo, las estadísticas de Carolina son incomparables al de los otros. Para ser más fuerte que Carolina, cuán infladas están las estadísticas de Cururú. Esto no es bueno. ¿Deberíamos dar media vuelta ahora? No. Debo calmarme. No importa lo fuerte que sea el oponente. Tengo la habilidad bola cápsula que me permite tener un 100% de probabilidades de capturar a mi oponente. Aunque llegue a ser la peor de las batallas, tendremos una buena oportunidad de ganar si puedo lanzarle la bola mientras Carolina llama su atención. Afortunadamente, ella no sabe de mis capacidades. Si te metes en una pelea, tirar la bola en un movimiento sorpresa no sería un problema particular. Mientras tanto, llegamos a la cordillera Irjeú. En mi campo de visión había una enorme montaña que se extendía como un impulso celestial, como lo había sido cuando vine antes. Caceaya, la guarida de Cururú está por aquí. Sígueme. Eh, pero, esa es y... El destino al que se dirigía nuestro guía, Rust, estaba completamente fuera de la ruta de escalada por un camino secundario. ¿No son sólo los animales salvajes los que pasan por este lugar? Apenas era lo suficientemente ancho para que un humano lo atravesara y pude ver que la hierba alta me pinchaba la piel. A Cururú-sama le disgustan los viajes incómodos más que cualquier otra cosa. No establecería una casa segura en la cima de una montaña o algo así. Después de una corta caminata, Rust empujó un colgante que tenía en el pecho contra la pared de roca grumosa. Esto es y... Entonces, ¿qué es lo que piensas? El paisaje, que hasta ahora parecía una simple pared de roca, cambió rápidamente, y finalmente apareció una gran cueva. Este colgante tiene el efecto de levantar temporalmente la magia de ilusión de Cururú-sama. Es un artículo especial que sólo le da a la gente en la que confía. Ya veo. En otras palabras, en principio, es similar al engaño usado en el póker del casino. No es de extrañar que Rikusan no pudiera encontrar la guarida de Cururú. Amo. Desde aquí, por favor, camine tan cerca de mí como sea posible. ¿Qué es lo que pasa tan de repente? Nunca se sabe qué tipo de truco usará Cururú. Solo quiero ser capaz de responder rápidamente en caso de que algo salga mal. Bien. Bueno, supongo que uno no puede evitar ser cauteloso. Cuando respondí, Carolina me apretó la mano con fuerza. Es extraño. Había estado asioso hasta hace unos momentos, pero cuando Carolina me tomó la mano, sentí que mi corazón se había calmado. Capítulo 97, VS La Salamandra. Mazmorra. Es una mazmorra. Dentro de la cueva a la que Rust me había llevado había una escena que solo podía ser descrita como tal. Vaya. Hay tanto magma ahí expuesto. Pensé que hacía mucho calor, y era por el magma que había formado un estanque. Esto me trae recuerdos. En el mundo de los juegos, si pisas el suelo de magma, pierdes PS, pero ahora que lo pienso, parece un escenario irreal. Creo que, si pisas magma, perder PS sería la última de tus preocupaciones. Por aquí, Kazeaya. Gururusama está allí, detrás de esa puerta. Y claclaro. Esta vez, no podemos movernos con un gran número de personas porque el nivel de peligro es muy diferente. Por eso estábamos actuando como un equipo de Carolina, Rust y yo. Sin embargo, me pregunto por qué. De alguna manera echo de menos ese lado tonto de Afroguita, el que interrumpe la atmósfera viciosamente sería. Amo. Ahí arriba. IE. Salamandra grado CNV 25, 25. Vitalidad. 318 fuerza. 272 magia. 215. 153. Habilidades. Aliento de fuego. Pero que I. Es monstruo o es I. Cuando miré en dirección donde Carolina había señalado, vi un enorme monstruo lagarto de casi 5 metros de largo. Gusaa. La salamandra está pegada al techo por encima de las puertas, pero también hace ruidos extraños para intimidarnos. Ya veo. Al parecer, tenemos que derrotar a la salamandra para abrir la puerta. Entiendo. Este dragón es un monstruo preparado por Kuguru para atacarnos. No. Te equivocas, Kazeaya. Esta salamandra se llama Estepanie, y es la mascota de Kuguru-sama. ¿Y una mascota? Así es. Estepanie me quiere tanto que nunca me lastimaría. Huelga decir que he sido quien la ha alimentado por más de un año. Espero que te sientas aliviado. ¿Y? ¿Está realmente bien? No importa cómo lo pienses, ella no parece tener ningún favoritismo hacia nosotros. No pareces muy convencido. Sí, porque parece que nos atacará en cualquier momento, ¿no? Chichi, chasquido de lengua. Seguramente, por naturaleza, Estepanie por ningún motivo dejaría pasar a un intruso, sin embargo, ella es una chica lista. Una vez que reconoce el olor, no hace ningún daño a la persona con la que está tratando. Y... Ya veo. Es un alivio, como si me lo creyera. La razón de la afirmación de Rust de que estaría bien era porque ella recordaría su olor. Seguramente, si hubiera sido el Rust anterior, no habría sido atacado por la salamandra. Pero, sin embargo... Desde que cambió de género y tomó la forma de una chica hermosa, no significa eso que su olor ha cambiado también. No me puedo estar equivocando. No hay forma de que el cuerpo de un hombre y el de una hermosa chica sucubo huelan igual. Fue justo después de que me sentí incómodo. Imprudentemente, Rust se acerca a la salamandra. Ya, ya. Estepanie. Ven a jugar conmigo. Estamos de tu lado. Ah, Rust idiota. Si te acercas de esa manera, estoy seguro. Gus aaa. Ouuu. Está caliente. Está caliente, quema, quema. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Estepanie? Por eso decía que no te acercaras. Rust estaba tendido en el suelo en un estruendo cuando fue golpeado por el ataque de aliento de la salamandra. No es bueno dejar a Rust, cuyas estadísticas no son altas, así. Ahora que ya terminó su trabajo de guía, volvamos a meterla en la bola. Caro, ¿puedes llegar hasta ahí arriba y derribar a la salamandra? Sí. Quiero decir, no es imposible, pero... Qué raro. Si hubiera sido como siempre, Carolina habría dicho entendido y actuado de inmediato, pero esta vez, la respuesta pareció ser algo forzada. La cantidad de tiempo que puedo luchar con todas mis fuerzas después de usar mi transformación se limita a unos 10 minutos al día. Si la usara aquí, la batalla con Kururu será más dura. Ya veo y... No lo sabía. El modo transformado de Carolina era imbatible, pero también había un demérito con él, no es así. Gastar PM en un enemigo cualquiera antes de una batalla con el jefe es una trampa para los jugadores novatos. Y entonces no me dejas opción, toma esto. Noco. Así que el monstruo al que llamé fue al hongo enloquecido. El hongo enloquecido con su polvo del desorden que pone al oponente en celo podrá atraer a la salamandra que está pegada al techo. Noco. El polvo del desorden liberado por el paraguas del hongo enloquecido está dirigido a la salamandra. Gusaaaaa. Pero, sin embargo. El aliento de fuego liberado de la boca de la salamandra quema el polvo del desorden. Noco. Oh hongo enloquecido. El hongo enloquecido se apresura a volver a la bola después de un ardiente ataque de la salamandra. Oh, eso estuvo cerca. ¿Ese aliento de fuego puede alcanzar una distancia tan grande? Gracias a eso, pude ponerme fuera del alcance, pero me preocupa el daño que pudo recibir el hongo enloquecido. Ansioso, comprobé su estado. Cacea y asouta. Trabajo. Tomador de monstruos nivel. 576 vitalidad. 262 fuerza. 97 magia. 208 mará. 2.993. Bendición. Control absoluto. Habilidades. Bola cápsula, ojos evaluadores, combinación de demonios, contacto, manipulación de alma, pedir prestada habilidad. Monstruos esclavizados. Afrodita Carolina Burtón Cielo Telrod, Yucorus Trizart y Hombre Lobo Golende, Adamita Kedamaro Lagarto Alado Goblin Knit. X15 hongo claro. X6 zorro de fuego. X4 hongo enloquecido. Menos mal. El nombre del hongo enloquecido aún está ahí. Fue capaz de escapar de una herida fatal en el último momento. Ahora entonces, el efecto curativo de la bola cápsula le hará sentirse más enérgico de forma natural. Suspiro. De verdad estoy feliz de que el hongo enloquecido se encuentre bien. No podemos permitirnos perder al hongo enloquecido todavía. Ya que este muchachote tiene la habilidad polvo del desorden, con la que puedes hacer varias cosas en combinación con tomar prestada habilidad. Bien, ya sé qué hacer. Ya se me ocurrió una idea para derrotar a la salamandra. Gracias, hongo enloquecido. Gracias a ti, siento que he hecho un gran avance. Caro, quédate ahí y atrápame. ¿Y qué dice? Originalmente, me hubiera gustado explicarle un poco más, pero no tengo tiempo para eso ahora. Nunca se sabe cuándo llegará el próximo aliento de fuego. Convoqué al golen de Adamita desde el interior de la bola y decidí montar en su palma. ¡Vamos! Uso mi habilidad de contacto para enviar una orden, y el golen de Adamita arroja mi cuerpo con su gran brazo. Me he convertido en un cañón humano, y la distancia entre la salamandra y yo es cada vez menor. ¡Gusaaaaa! ¡Ups! Por supuesto que no me dejará acercarme tan fácilmente, ¿verdad? La salamandra abrió bien la boca y expulsó un aliento abrasador. ¡Amo! ¡Ja ja ja! Carolina parece estar preocupada, pero hasta ahora está dentro de mis expectativas. Inmunidad a ataques de atributo de fuego grado a pasivo, una habilidad que anula el daño del fuego. Temporalmente tomé prestado la habilidad inmunidad a ataques de atributo de fuego del golen de Adamita con tomar prestada habilidad. ¡Wow! De verdad, no quema. No siento ningún cambio al estar en el fuego. Paso a través del aliento de fuego y lanzo la bola cápsula. Supongo que la salamandra no pensó que yo saldría indemne del fuego. El enorme cuerpo de la salamandra fue maravillosamente absorbido por la pequeña bola cápsula. ¡Gaaaaa! Entró algo. ¡Qué miedo! ¡Es gigantesco! Inmediatamente después. Los gritos de Afrodita y Ciel se escucharon desde el interior de la bola. Ciertamente si una salamandra se te aparece de frente de repente, también te asustarías. Les explicaré la situación más tarde. ¡Uy! Gracias, Caro. ¿Cómo era de esperar, Carolina? La preocupación de haber hecho esto era el gran daño de la caída, pero gracias a la respuesta de Carolina, pudimos bajarlo al mínimo. De esta forma es y algo embarazoso ya que es como ser cargado como princesa y... No lo sé. Me pregunto si es sólo mi imaginación. Últimamente, parece que el amo se parece cada vez más a él. Mientras estaba siendo sostenido, podía oír la voz de Carolina filtrándose de su mente. Espera un segundo. ¿A quién diablo se refiere con él? Como de costumbre, Carolina hace algunas declaraciones significativas. Este tipo de cosas parecen un poco tontas si se persiguen con demasiada profundidad. Tomé la bola con la salamandra adentro y me dirigí directamente a la puerta. Salamandra enciclopedia. No. 54. Raza. Dragón grado. Zen nivel. 1 vitalidad. 185 fuerza. 150 magia. 110 maná. 95. Habilidades. Aliento de fuego. Y un monstruo de una especie mediana de la raza de los dragones. Tiene un ataque de aliento y una vitalidad increíble. Tiene el potencial de evolucionar en un dragón volador aumentando su nivel. Y. Capítulo 98. V.S. La Emperatriz Dragón. Pensar tilde que tilde eras tilde tú Carolina. Gururukaknak género. Femenino era. 378. Cuando abrí la puerta, encontré una mujer enorme de casi 2 metros de altura en el gran salón de atrás. Su cara, que era tan hinchada como un daifu gruno, se desviaba bastante de la palabra hermosa para una Emperatriz Dragón. ¿Qué pasa con este monstruo hoy? Está realmente en modo humano, no en forma de demonio, ¿verdad? La disparidad de aspecto con Carolina, que también pertenece a la raza de los demonios, es tremenda. Soutakun, ¿cómo fue que llegaste aquí? Rikusan. ¿Qué diablos significa esto? Al lado de la Emperatriz Dragón estaba la figura de Rikusan, que había sido crucificada en una gran estaca con todo su cuerpo destrozado. ¡Ja! Esa mujer de ahí. La atrapé fisgoneando, así que ahora estoy en medio de un interrogatorio. ¿Un interrogatorio y? Sí. Solo escucha. Justo el otro día, Rust-chan, ese atractivo chico que había estado cuidando, se escapó. Creo que tengo una pista sobre quienes pudieron haberle hecho daño. No se me ocurre a nadie más que los entrometidos cazadores de demonios. Por eso quiero sacarle información a esta mujer sobre él. ¿Y? ¿Qué pasa con eso? No puedo creer que Rikusan estuviera en apuros solo porque yo me llevé a Rust. Esto era lo que pasaba cuando te atrevías a ir en contra de Kuguru. Soutakun. No hay tiempo que perder. Sal de aquí. Kuguru no es rival para un simple aventurero. Jujujú. No te dejaré hacer eso. Hay un montón de cosas que necesito preguntarte a ti también. Al momento siguiente Kuguru chasqueó los dedos. Con un golpe sordo, la puerta se comenzó a cerrar. Me lo esperaba, pero parece que Kuguru no iba a dejar que me fuera tan fácilmente. Tú eres el domador de monstruos que capturó a Carolina, ¿sabes dónde está mi Rust? No creo que haya mucho que discutir aquí. No lo hay, ¿verdad? El apego de Kuguru hacia Rust era mayor de lo que esperaba. No creo que haya esperanza de una resolución pacífica, por mucho que lo intentemos ahora. Oh, sí. Sé dónde puedes encontrarlo. De verdad. Dime dónde. Ella escuchó mi respuesta y saltó luego de tragar saliva mientras gritaba violentamente. Vamos, necesito una respuesta, y la necesito ahora. No soy muy exigente. Así que, dependiendo de tu respuesta, al menos te dejaré elegir la forma menos dolorosa de morir. Oh, sí. Espera un momento, lo sacaré. Hey, sacarlo. Ese hombre está en mi bola ahora mismo. Será más rápido dejar que la gente vea estas cosas con sus propios ojos que explicarlas. Por eso decidí convocar a Rust desde el interior de la bola y mostrárselo a Kuguru. Didi discúlpeme, Kuguru-sama. Como se esperaba de Rust. No pierde la compostura. Convocada frente a Kuguru, Rust estaba temblando como un cervatillo recién nacido. ¿Y qué dices? ¿Quién es esta? Se ve como una sirvienta. No utilices mi nombre tan a la ligera. Soy yo, Rust. Por varias razones, ahora soy una mujer, pero sin dudas soy Rust Trizarty. Una revelación impactante ahora fue revelada. Kuguru se puso roja de ira cuando se dio cuenta de que su subordinado favorito había cambiado de sexo. Oye, hechicero. No sé de qué diablo se trata todo esto. ¿Por qué mi pequeño y lindo Rust-chan es ahora una zorra que parece querer coquetear con hombres? Fue por razones personales. Pero ahora tu subordinado trabajará ahora para mí como una hermosa chica sukuo. No no me estés tomando el pelo. Probablemente invocó el poder de la demonización. Enfurecida, el cuerpo de Kuguru se expandió, y su longitud, que ya era grande, se hizo aún más enorme. Zumeu grado SNV-223. Vitalidad. 3032 Fuerza. 1940 Magia. 1220-1528. Habilidades Magia de Fuego, avanzada, Magia de Viento, intermedia, Magia de Agua, intermedia, Magia de Oscuridad, avanzada. Uc. ¿Qué demonios sucede y con esas estadísticas? En general, es probable que esté ligeramente por encima de las estadísticas de Carolina en forma demoníaca. En cualquier caso, no hay duda de que es un enemigo sobresaliente. Si tuviera que describir la apariencia del monstruo llamado Zumeu en una frase, hombre lagarto gigante sería apropiado. Sin embargo, no hay tanta belleza en esos ojos como en los de un hombre lagarto. Su mirada era tan aguda como la de una bestia carnívora. Hechicero, ¿lo sabías? Kuguru sonríe mientras abre la mandíbula como un caimán. La cosa que más amo en este mundo son los chicos lindos y lo que más odio son las chicas jóvenes. Una exasperada Kuguru pateó el suelo con fuerza y se abalanzó sobre mí. Uno es un dulce japonés consistente en un pequeño mochi con un relleno dulce, comúnmente anko, pasta endulzada de judías azuki. Capítulo 99, Vs la emperatriz dragón segundo. Uc. Es muy poderosa cuando la ves de cerca. Esta sensación intimidante no sería algo que se pudiera producir solo por el tamaño. El aura de un poderoso ser, acordé con los números de sus estadísticas, rezumaba de todo el cuerpo de Kuguru. Amo. Yo me encargaré de esto. Vampirogrado SNV 173. Vitalidad. 1732 Fuerza. 1240 Magia. 1520. 1428. Habilidades Magia de Fuego, avanzada, magia de viento, avanzada, magia de agua, avanzada, magia de oscuridad, avanzada, magia de luz, intermedia. Miré en dirección de la voz y vi a Carolina, que estaba en modo vampiro, lista para la batalla. Mirándolo de nuevo, las estadísticas de Carolina siguen siendo geniales. Pero, sin embargo. Nuestro oponente actual sigue siendo formidable. Igu. Cuando se trata de simple combate cuerpo a cuerpo, el valor de la fuerza puede ser el factor más importante. Carolina recibió el enorme puño de Kuguru, lo que causó que su cuerpo fuera levantado en el aire de gran manera. Jujujú tilde. Sabía que volverías después de todo, Carolina. La expresión de Kuguru estaba teñida de alegría mientras le daba un golpe. Quizás Kuguru estaba esperando una batalla con Carolina. Ya pensé lo suficiente. Creí que el hecho de que solo hubiera una salamandra para pelear cuando llegamos a este lugar era muy extraño. Y voy a recibir los ataques de Kuguru por un tiempo. Amo, debe buscar una abertura y golpearla con la bola. Entendido. Esta es la estrategia. Usar mi habilidad contacto para mantenerme comunicación con Carolina, y gradualmente alejarnos de la vista de Kuguru. Débil. Te estás volviendo débil, Carolina. Después de todo, la capacidad de lucha de Kuguru está fuera de lo común. No podría creerlo hasta que lo viera con mis propios ojos, pero, Carolina, enfrascada con Kuguru, parecía completamente superada en número. Hace 300 años no era rival para ti. Pero no ahora. Tú, que te debilitaste al mezclarte con los humanos, y yo, que no renuncié a mi orgullo como demonio. Esa es la diferencia entre ganar y perder, no es así. Y Kug. Esto es malo. Carolina ya no puede resistir. La verdad es que era mejor mantener un poco más de su atención. Pero ya no podemos darnos ese lujo. Vamos. Es el momento perfecto para tomarla por sorpresa. La bola cápsula, que fue lanzada completamente por sorpresa, debería haber golpeado el cuerpo de Kuguru en ese momento. ¿Qué? Pero, sin embargo. En ese momento, cuando estaba seguro de nuestra victoria, algo sorprendente sucedió. ¿Esa es? ¿Y una armadura de viento? El fuerte viento que soplaba alrededor del cuerpo de Kuguru hizo que mi bola rebotara sin piedad. ¡Jujujú! Eres un idiota. He oído de mis hombres que tus bolas tienen poderes mágicos. Rescataré a este pan y a más tarde. Y... Me me atrapó. ¿El propósito de tener a la salamandra en el escondite era discernir mi estilo de lucha? Piensa. ¿Cómo puedo hacer llegar la bola a Kuguru? Por lo que parece, la armadura de viento parece estar constantemente activada incluso después de lanzar la bola. En otras palabras, no es el tipo de cosa por la que puedas abrirte paso de manera sorpresiva. ¿Y podría ser que solo esté embutida dentro? No importa cuánto lo piense, ni cuánto me esfuerce, no puedo pensar en una estrategia para superar este problema. Ha sido así desde que obtuve mi primer monstruo, Afrodita. En el pasado, mis habilidades con la bola cápsula se han convertido en una jugada imprescindible contra mejores oponentes debido a su factor sorpresa. Pero, sin embargo. Esta habilidad tiene la desventaja de que puede ser fácilmente contrarrestada una vez que el oponente conoce cómo funciona. Cuando me di cuenta de la debilidad fatal de la bola cápsula, entré en un estado de desesperación. Capítulo 100, VS la Emperatriz Dragón III. Entonces. Esto se convirtió en un juego unilateral. Ja. Sí, esa cara. Esa es y la cara de desesperación que quería ver en tu rostro. Y cara. Cada vez que Kururu lanzaba un puño, Carolina se veía angustiada. Ayamo I. El poder de Kururu es absoluto, y no le daba a Carolina la oportunidad de llegar a ella. Mientras tanto, la bola cápsula, que era nuestra línea de socorro, ha sido completamente incapacitada por la armadura de viento. Tiro la bola un par de veces después de eso, pero ella ni siquiera le prestó atención. Kazeaya, desgraciado. ¿Qué demonios estás haciendo? Debe haberse frustrado conmigo porque no podía hacerle nada. Rust me agarró del pecho, revelando su ira. Carolina Sama está en apuros. Date prisa en pensar algo para ganar esto. Y ya lo estoy haciendo. Pero esta vez, estamos jodidos. No se me ocurre nada que pueda derrotar a Kururu. En primer lugar, las especificaciones básicas son demasiado diferentes. Es difícil hacer un movimiento si el abrumadoramente superior oponente puede leer tu mano. Y T.S.K. No eres lo que esperaba, Kazeaya. Yo tendré que hacerlo. Oye, oye. Piensa en tus estadísticas. No hay ni una sola cosa positiva que vaya a salir de que la ordinaria Rust se entrometa en una batalla de tan grandes proporciones. Idiota, no lo hagas. No me importa. Hay algunas cosas que un hombre debe hacer, incluso si eso significa arriesgar su vida. Llegué justo a tiempo para detener a Rust agarrándolo antes de que cargara hacia adelante. Y pum. El destello de una idea en el fondo de mi mente. Ahora lo entiendo. Arriesgar la vida. Puede que haya encontrado una forma de salir de esta situación desesperada. Gracias, Rust. Gracias a ti, ahora sé cómo lidiar con Kururu. Era algo simple de hacer si lo piensas. El enemigo es un oponente abrumadoramente superior para empezar. En primer lugar, fue un error tratar de hacer algo al respecto de una manera directa. Solo no me pierdas de vista, Rust. Rust. Convoqué al golem de Adamita, con el objetivo de darle la vuelta a la situación. ¡Wow! Esta es la primera vez que tomo control del cuerpo del golem de Adamita a través de la manipulación de Alma, pero me sorprende que su mirada esté más alta de lo que pensé que estaría. ¡Má maldito Cacehaya! ¿Cómo te duermes ahora? ¿Quién va a ayudar a Carolina-sama si te duermes? Rust pareció entrar en pánico al verme repentinamente inconsciente. Puedo explicar la situación con mi habilidad contacto, pero ahora mismo, estoy desperdiciando cada segundo que tengo. ¡Oh! Tomo el control del golem de Adamita y cargo hacia Kururu con todas mis fuerzas. ¡Ja! ¿Un golem? ¿Qué es lo que puede hacer un monstruo tan débil? De hecho, en circunstancias normales, el golem de Adamita definitivamente no podría oponerse a Kururu. Pero, sin embargo. Aunque no pueda ganar en términos de estadísticas, sigue estando por delante de ella en términos de tamaño corporal. Aunque no pueda hacer ningún daño, si la aborda con todo su peso, debería ser capaz de al menos mover el cuerpo de Kururu. ¡Gay! ¡Ja ja ja! Creo que finalmente has descubierto a lo que quiero llegar. Mi objetivo no era hacerle daño con una tacleada. Era sumergir a Kururu con mi propio cuerpo en el magma con un ataque suicida. T.S.K. Desgraciado, déjame ir. Cuando me sumergí en el magma mientras estaba agarrando el cuerpo de Kururu, pude oír un Juru y el sonido de su cuerpo ardiendo. Vaya. Así es como se veía el interior del magma, ¿no? No es posible ver nada en este mar rojo de fuego. Pero está bien. De todos modos, por ahora, solo tengo que concentrarme en no dejar ir a la persona que tengo delante. ¡Gay! Después de un tiempo, se oyeron los gritos de Kururu. Bueno, supongo que estaba en lo correcto. Inmunidad a ataques de fuego grado a pasiva, inmunidad a los ataques de fuego. Si se trata de un golem de adamita con la habilidad de inmunidad a ataques de fuego, puede moverse libremente incluso si está dentro del magma. Pero, sin embargo. Para Kururu era diferente. Nuestra diferencia de estadística se invirtió al cambiar el campo. Que qué idiotez. Yo, que me iba a convertir en el rey demonio y que ahora esté aquí. Era imposible distinguir la expresión de Kururu porque estaba en el fuego. Sin embargo, era fácil leer los sentimientos de asombro y desesperación en sus palabras. Habilidad de manipulación de alma y liberar. A decir verdad, me hubiera gustado probar la sensación del pecho del azúcubo, pero por supuesto no tengo tiempo para eso ahora. Con los pies en el suelo, corrí apresuradamente al lado del magma y puse al golem de adamita de nuevo en la bola. Eso estuvo cerca. Si se hubiera quedado aún un poco más con Kururu, habría estado demasiado lejos para poner al golem de adamita de nuevo en la bola. Kazeaya, buen trabajo. Amo. Probablemente se sintieron aliviadas al ya no estar en una batalla que les habría costado la vida. Carolina y Rust abrazaron mi cuerpo con fuerza. Ja 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 ja. El solo hecho de poder sentir esta sensación en mi pecho valió la pena el esfuerzo. Vampiro y Suku. La larga y feroz batalla llegó a su fin y ahora las dos sirvientas me mantenían atrapado entre sus pechos.